1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Oye, vamos a escucharle y nos vamos, tío. ¿Por qué nos vamos, coño? Yo vamos a hablar argentino. Hay banco de apurre, hay banco de peces. Yo, Paco, ¿no hay que? Hay banco en los parques, y banco para yo tener este. Nosotros hemos finado, ¿eh? Y banco por la esquina, que a ti y a mí y a todos los balas a ir. Y a mí y a de todos, y a de repente, hay un banco, ¿vale? Hay banco para que en el cielo, y banco para poder, banco de peces. Y banco por la esquina, que... ...y de siempre a la sangre. Buenas, Salina Pina. Buenas, Salina Pina. Buenas, buenísimas. Mis zapatitos... Mis zapatitos que ya no tienen brillo. Hoy te hacen al con la madre mía. Que lo daba con el cepillo. Mis zapatitos, ay, mis zapatitos. El que ya no tiene brillo Pues con la mara de mi alma Que le daba con ese reto El camarero de yo peor Porque yo me había puesto a vente duro En la calle, en la calle de la suerte Y yo le pedí un café, un café loco en leche y no entro la mente duro ¿Quiere? 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 Yo se lo vengo cantando aquí El café lito del piquiquiti El café lito del piquiquita El café lito que me alegra la pena porque me llevaba aquí por allá El café lito del piquiquiti El café lito del piquiquitón El café lito del piquiquiti El café lito del piquiquiti El café lito del piquiquita 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 El café lito del piquita Gracias por ver el video.